Ganar dinero desde casa con muy poquito esfuerzo y sin arriesgar su propio dinero. 2.495 euros. ¿Cómo te sientes? A por más. Llamando a acceso al curso del método 6K. Lo que he visto por encima es una absoluta locura. Estas pequeñas cosas son las que aportan muchísimo más valor que de otros cursos. Y mirad qué pedazo de promociones me han llegado, eh. Como se usa la estadística, vamos a ganar sí o sí. Hemos ganado, es una absoluta locura el beneficio que se puede sacar. Yo lo recomiendo sobre todo a todo el mundo que quiera capitalizarse. El método 6K dispone de un contrato de garantía. El sorteo está valorado en 4.000 eurazos. Durante estos meses he estado documentando todo el proceso desde cero a estar ganando más de 500 euros al mes gracias al método 6K. Es algo totalmente nuevo en el mercado y muy poca gente lo conoce. Lo que hacen es cubrir todas las opciones de un evento deportivo para que sepas antes de invertir en un solo euro cuánto vas a ganar. No es nada de apuestas ni de azar, estamos totalmente en contra de eso. ¿Sabéis que es lo mejor de todo? Que cualquiera puede hacerlo y si necesitáis una media de 30 minutos al día para generar otra media de 500 euros al mes sin arriesgar ni un solo euro. Quédate hasta el final del vídeo para saber cómo participar en un sorteo valorado en 5.000 eurazos. Vamos a ello. Bueno chicos, ya me han dado acceso al curso del método 6K. La verdad que lo que he visto por encima es una absoluta locura. Está súper bien explicado. Hay muchísimos temas y demás. Lo que voy a hacer estos días va a ser básicamente verme el curso entero de arriba a abajo y tomar apuntes de las cosas importantes y demás para así pues yo tener un poco un aprendizaje y saber cómo funciona. Entonces voy a hacer eso. Os iré comentando durante estos días pero la verdad que pinta súper bien. Está súper bien organizado, súper bien explicado. Y si tienes alguna duda pues puedes preguntar. Así que voy a hacer eso y nos vemos en un par de días. Bueno chicos, llevo un rato ya estudiándome el curso y hay una cosa que me gusta muchísimo y es que al final de cada módulo hay un cuestionario y te hacen preguntas de lo que has estudiado. Y entonces es súper interesante porque no todos los cursos están estas cosas, ¿no? Un cuestionario después de haberte leído el temario y demás. Entonces estas pequeñas cosas son las que aportan muchísimo más valor que de otros cursos. Y la verdad que sinceramente está muy bien. Como podéis ver aquí me están haciendo las preguntas de ¿por qué se gana dinero con método 6K y tienes que responder cuál es la opción correcta? Y no estoy seguro si fallas la vuelves a repetir pero yo creo que sí. Y la verdad que sinceramente con esto se me va a quedar el temario en la mente. Y es una absoluta locura el pedazo de curso que es. Os explicaré más a fondo en qué consiste porque es una absoluta locura y creo que no lo he explicado del todo bien pero lo voy a explicar ahora en un rato. Voy a seguir haciéndolo y vamos a seguir dándole. Mira chicos, como podéis ver he fallado una pregunta porque he sido la última pero tengo un 66%. La verdad que está muy bien y de hecho puedo reiniciar el cuestionario que sin duda es una absoluta locura. Como podéis ver ya llevo esto del curso, aún me queda esto y mucho más y ya estaría listo. Por ahora es un curso súper completo, súper detallado también y la verdad que yo creo que en esta tarde ya me lo habré acabado y podré ya empezar a hacer los pasos. Bueno chicos, han pasado un par de días y he estado un poco ocupadillo en un par de cosillas pero seguimos haciendo el curso de método 6K y ahora me toca la parte de registrarme en todas las casas de apuestas que como podéis ver aquí en el curso como podéis ver me pone todas las páginas que hay que registrarse y con los enlaces y todo. Esto es una locura porque así lo tienes todo mucho más estructural y demás entonces lo que tengo que hacer ahora es registrarme en todas estas casas de apuestas y luego esperar 30 días hasta que me confirmen y ya me pasen los bonos de bienvenida y todo eso y ahí con eso hacer las apuestas. Bueno chicos, ya he acabado el curso del método 6K la verdad que está súper completo, súper bien explicado y también como os enseñé en el otro vídeo hay cuestionarios y demás para que no te olvides. Lo que tengo que hacer ahora es inscribirme en todas las casas de apuestas enviar el DNI y enviar un par de cosillas más y ya tendré acceso a una cuenta verificada y después de 30 días me darán todas las promociones que usaremos gratis para usar estas apuestas y ganar dinero con ellas, ¿vale chicos? Así que lo que queda ahora es esperar 30 días a que me confirmen todas las cuentas y en 30 días nos vemos. ¿Qué pasa chavales? Estaba trabajando y miradme que va a llegar un correo de una casa de apuestas que me está avisando que solo me queda una semana para recibir promociones y ganar dinero con el método 6K así que vamos a darle cañita espero que os esté gustando el vídeo, que os suscribáis es un vídeo muy diferente a los que tengo normalmente pero espero que os esté gustando y vamos a darle cañita. Bueno chicos, ya ha llegado el día ya ha llegado el día que todo el mundo estaba esperando ya me llegan las promociones y mirad que pedazo de promociones me han llegado, ¿eh? Mirad chicos, como podéis ver Sportium, marca apuestas, William Hill 1XB Les voy a darle cañita voy a empezar a ver las promociones y demás y a ganar dinero. Sitios para hacer el método 6K El primero podemos hacerlo perfectamente en nuestra casa como podéis ver por aquí El segundo podría ser perfectamente en una reunión muy importante y el tercero puede ser perfectamente en una parada de bus cualquiera Lo mejor de todo es que solo necesitáis 30 minutos al día para hacerla Estamos aquí con un miembro del método 6K se llama Mary ¿Os puedes explicar previamente qué es el método 6K? Sí, mira, el método 6K es un método en el cual los del equipo del método 6K facilitamos a la gente una formación para que pueda conseguir dinero fácil entre comillas, mes a mes Al principio no va a ser fácil porque realmente lo que tú necesitas es un cierto tipo de formación y al principio te va a costar vas a tener muchas dudas, muchas preguntas pero a medida que tú lo vas haciendo y tienes esta formación y este seguimiento se va haciendo más fácil y cada vez verás que lo que al principio te costaba más tiempo te cuesta menos y además estás teniendo más beneficios y más ingresos así que yo definiría eso es un método en el cual tú puedes conseguir dinero mes a mes pero que tienes que tener un cierto tipo de formación cuando tienes ese tipo de formación se vuelve fácil ganar dinero ¿Y cuánto llevas con él, con el método? Llevo desde noviembre Vale, y desde noviembre o sea, has usado el mes de los bonos que fue noviembre entonces son 4 meses, ¿no? hasta marzo que estamos ahora a marzo ¿Cuánto has llegado a ganar con el método? 1900 llevo aproximadamente o sea, básicamente 500 euros al mes, ¿no? 600 euros, 500 euros casi por ahí está muy muy bien Bueno chicos, ahora me va a enseñar Meri cómo usar el método y muchísimas gracias a Meri por estar aquí os ha sido un placer y si quieres decir algo más Ahora vamos a darle duro y ya veréis cómo consigue sus primeros beneficios que eso es muy guay porque la gente hasta que no lo ve ahí en pantalla y ve que el gráfico sube es como que cuesta creérselo pero cuando vas ganando yo siento como la emoción de la otra persona y me emociono porque esa persona está viendo que está generando ingresos ¡Qué bueno, qué bueno! Muchísimas gracias Pues nada chicos, vamos a darle Bueno chicos, ya hemos tenido la mentoría con Meri me ha enseñado completamente todo lo que tengo que hacer con los bonos de afiliabilidad cómo usar la calculadora que aún así está muy bien explicado en el curso pero una ayuda extra nunca viene mal entonces hemos hecho unos cuantos bonos o sea, genial está súper bien explicado y súper fácil de usar y con los primeros tres bonos hemos sacado un total de beneficios de, como podéis ver aquí chicos tengo una calculadora hay una calculadora en la página web donde te calcula los beneficios y como podéis ver aquí tenemos unos beneficios de 27 euros ¿vale chicos? hemos hecho tres bonos hemos tardado unos 10 minutillos 10-20 minutos tampoco más hemos estado hablando y demás o sea, hemos ganado 27 euros con las cuotas gratuitas es una absoluta locura el beneficio que se puede sacar en un día o sea, hemos hecho 27 euros o sea, una locura y aún me quedan por hacer muchísimas más que de hecho me voy a poner ahora a hacerlas todas y 27 euros que mañana cuando ya estén hechos los partidos y ya estén ganados y todo os enseñaré personalmente en mi cuenta de la casa de apuestas cómo estará todo el dinero junto entonces lo he dicho 27 euros día uno vamos a por más bueno, bueno chicos me acabo de levantar es el día siguiente de las apuestas que hicimos ayer que nos dijo el software de hacer y mirad que absoluta locura porque tenía razón y hemos ganado como podéis ver aquí en Bwin mirad chicos 192 euros para que veáis voy a actualizar la página web para que veáis que esto es real lo podéis actualizar y tenemos 192 eurazos por aquí y en Betfair Exchange lo mismo como podéis ver aquí 42 euros actualizo la página para que no diga nadie que es falso 41 eurazos entonces lo he dicho en una casa de apuestas hemos ganado pues como habéis visto por cierto chicos hice varias promociones y este dinero no todo es beneficio el total neto es 27 euros en esta operativa los 192 euros y en otra hemos ganado los 41 con lo que invertí de dinero hemos ganado 27 euros así que es una absoluta locura entonces vamos a ir a por más cada día pasan nuevos bonos y demás entonces voy a hacer este de aquí como podéis ver marca apuestas 3,5 euros y en el cual si tú apuestas 10 euros y fallas recibes 10 euros de apuesta gratis como podéis ver está aquí la promoción como dice aquí apuesta resultado exacto y si fallas devolución es decir que vamos a ganar sí o sí entonces vamos a poner el código este voy a hacerla ahora en un momento y nada 3 eurillos más que me pagan el café del día pero 3 euros más 3 euros más 3 euros más 3 euros porque de hecho creo que hay 5 hoy son 15 euros bueno de hecho creo que hay más pero ahora mire pero eso el 3 euros más 3 euros más 5 más 2 más 50 interés compuesto es mucho dinero entonces vamos a ir a hacerlas por ahora o sea no me esperaba que iba a ganar 27 eurazos entonces vamos a seguir aún me quedan por llegar promociones y nada voy a hacer esta en un rato y mañana sigo y chicos último como podéis ver en marca apuestas tenemos 0 euros vale chicos o sea literalmente no ha apuesto nada en marca apuestas 0 euros en el contador ya empezamos con 27 euros de beneficio bueno chicos estoy aquí con estos dos cracks para quien no sepa quiénes sois qué hacéis a qué os dedicáis pues yo soy Cito yo soy David y bueno pues nos dedicamos a formación online vale y ayudar a la gente a ganar dinero online básicamente con el método 6K o sea básicamente sois los fundadores ¿no? efectivamente una explicación breve de lo que consiste el método 6K pues básicamente el método 6K es una formación en la que enseñamos a la gente un método de inversión en la que pueden ganar dinero desde casa con muy poquito esfuerzo y sin arriesgar su propio dinero que eso es lo importante es una inversión en la que tú siempre de antemano vas a saber lo que vas a ganar todos nuestros alumnos de media ganan unos 500 euros al mes y al final la formación se llama método 6K porque pueden llegar a ganar 6.000 euros al año pero tenemos alumnos que ya son casos de éxito que han ganado más de 10.000 euros en su primer año ¿y cuánto se tarda de media al día? pues al principio los que están empezando como todo pueden tardar un poco más pero cuando ya le has pillado un poco el truquillo con dedicarle media hora al día de media ya lo tienes mucha gente se estará preguntando que qué pasaría si te llegan a banear la cuenta es una pregunta más que sensata el preguntárselo ¿no? pues si tiene algún tipo de fin y que no se puede continuar pero en nuestro caso por ejemplo nosotros llevamos unos tres años haciendo esto sin ningún tipo de problema es verdad que te pueden limitar alguna casa de apuestas y demás pero son recuperables ¿vale? al final son promociones y no es que estemos haciendo burradas de cantidades de dinero ni de apuestas gigantescas ¿vale? son apuestas pequeñitas en las que vas sacándote un extra cada mes entonces no hay ningún tipo de problema y lo puedes alargar e incluso puedes multiplicar los resultados por 5 o por 10 que te lo podemos enseñar en la formación sin entrar dentro y bueno chicos justo hoy ha venido alguien que ya ha estado en el vídeo ya la conocéis así que os la voy a presentar y vamos a enseñar las pruebas de que ha ganado dinero con el método bueno chicos estoy aquí con la crack de Mary que de hecho ya tuvimos una llamada y le pregunté un par de cosillas me ayudó con el método y quiero que enseñes pruebas reales de cómo te ha funcionado el método y que enseñes la casa de apuestas de Pastón que es una de ellas y mira la cámara como podéis ver 2.495 euros recarga última vez como podéis ver es real es real Mary ¿cómo te sientes? muy bien ¿sí? sí a por más ¿no? a por más bueno chicos estoy aquí con el crack de Ángel que de hecho Ángel ha estado en muchísimos negocios inversiones todo eso ¿por qué recomendarías el método? yo el método es que cada vez no he estado en el sector inmobiliario agencia de marketing etcétera etcétera incluso en el mundo cripto todo mi entorno es emprendedor yo lo recomiendo sobre todo a todo el mundo que quiera capitalizarse o esté en un empleo que quiera un extra mes a mes pero sobre todo lo recomiendo porque no hay opción a perder y en este caso de forma súper ética sin aguantar clientes con una agencia de marketing sin aguantar el mercado como en las criptos y por eso lo recomiendo al 100% y de hecho vamos a dejar el Instagram del método Siska por si tienes cualquier tipo de preguntas podéis preguntarlas ahí y Ángel personalmente respondo yo personalmente así que dicho muchísimas gracias Ángel y vamos a seguir con el método estaréis preguntando cuánto se puede llegar a ganar con el método 6K pues bien os lo voy a explicar con el método 6K podéis ganar una media entre unos 500 euros al mes ¿vale chicos? por eso se llama método 6K porque son 500 euros por 12 meses son 6.000 euros 500 euros al mes es igual a 6.000 euros al año que 6.000 euros al año no viene nada mal ¿eh chicos? hay veces que pueden ser 500 otras pueden ser 600 700 800 varía mucho pero la media está entre unos 500 euros al mes ¿vale? hay meses que puede ser 400 pero normalmente está por 500 euros al mes esto de aquí es el mapa de Latinoamérica para lo que sepáis es un bueno mejor no hablar de ello pero dicho el método 6K está disponible también para toda Latinoamérica no toda Latinoamérica sino México Chile Ecuador Colombia y Perú si vosotros sois de ahí tenéis acceso también al método 6K como me voy a poner en la descripción entonces lo he dicho de cualquiera de esos países tenéis disponible el acceso al método 6K y ganar dinero con él como bien os he dicho antes podéis ganar una media de 500 euros al mes pero el método 6K también tiene la opción de tener varias cuentas es decir que no solo podéis ganar 500 euros que podéis ganar 500 euros por dos si tenéis dos cuentas es decir 500 euros al mes son 1.000 euros al mes al año son 12.000 euros al año y podéis ganar 12.000 euros al año que es básicamente un salario mínimo en España invirtiendo de unos 30 minutos al día a una hora normalmente es 30 minutos preferís invertir 30 minutos al día y ganar 12.000 euros al año o 6.000 euros al año con una cuenta o trabajar 8 horas 9 horas al día en un trabajo de mierda siendo camarero lo que seáis y ganando lo mismo ahí es donde decís vosotros qué decisión tomar lo he dicho 12.000 euros al año y si tenéis pues por ejemplo cuatro cuentas 2.000 euros al mes que ya es un salario muy grande por 12 meses son 24.000 euros al año ya me diréis vosotros qué hacéis con 24.000 euros al año o sea vosotros imaginaros qué podíais hacer con 24.000 euros al año la de dinero que podéis estar gastando en caprichos en viajes en negocios en inversiones lo que digáis 24.000 si lo gestionáis a cinco cuentas bueno el cálculo es infinito te lo he dicho también tiene gestión de cuentas así que si estáis interesados en tener varias cuentas con el método 6K podéis hacerlo perfectamente hola a todos mi nombre es Gemma Vallejo soy asesora legal del equipo del método 6K y hoy vengo a recordaros el método 6K dispone de un contrato de garantía ¿qué significa esto? pues muy fácil que si no habéis recuperado vuestra inversión en menos de 60 días después de que empecéis a operar el método 6K se compromete a devolveros vuestro dinero este contrato de garantía lo podéis revisar y lo podéis encontrar en el módulo número 1 y si tenéis cualquier duda al respecto podéis contactarnos sin ningún problema quiero comentarte que yo ya estoy ganando dinero con el método 6K y ellos me han dado la oportunidad de hacer este vídeo para enseñaros a vosotros que también podéis ganar dinero es la primera vez que hacen una colaboración con un youtuber y soy yo así que muchísimas gracias por confiar en mí en el método 6K no solo es una oportunidad para mí sino es una oportunidad para todos vosotros los que estáis viendo este vídeo el método 6K va a lanzar por el módico precio de 500 euros los que estáis aquí viendo este vídeo no vais a pagar 500 euros vais a pagar muchísimo menos os voy a dejar toda la información en el primer link de aquí abajo y no solo vais a tener el precio más bajo sino bonos extra accede al primer link de la biografía para saber más información sobre el método 6K seguimos con el vídeo muy buenas soy Adolfo uno de los fundadores del método 6K y en este vídeo te voy a explicar cómo se realiza la operativa y por qué basándonos en las matemáticas y demostrándolo con cálculos ¿de acuerdo? aquí sin nada de decir oye aquí se gana tanto porque sí no aquí vas a ver de dónde salen las cuentas realmente por qué puedes ganar dinero 100% seguro gracias al método 6K contemplando todas las posibilidades de un evento deportivo eliminando el riesgo y el azar por completo de tal forma que conviertas el dinero de las promociones en dinero real directo a tu cuenta bancaria entonces vamos a ver un ejemplo que sería en el caso de una casa de apuestas que se llama Zombet que nos han regalado 10€ en apuestas gratuitas ¿vale? que las tenemos ahí disponibles entonces ¿qué es lo que sucede? pues que tenemos que encontrar a qué evento deportivo vamos a realizar el cruce ¿vale? y aquí básicamente en la formación explicamos cómo se hace cuáles son las mejores cuotas las mejores opciones y demás entonces tenemos aquí Francia e Italia y lo que vamos a hacer es elegir el empate ¿de acuerdo? y luego seleccionaríamos aquí que como puedes ver tenemos apuestas gratuitas de 10€ oye pues perfecto ¿vale? y qué tendríamos que hacer para contemplar todos los posibles resultados de un evento deportivo pues aquí habrá gente que sepa de fútbol y que no tenga ni idea de fútbol ¿vale? y aquí como ya sabéis no hace falta ni saber de deportes ni de matemáticas porque las matemáticas las ponemos nosotros con las herramientas ¿de acuerdo? que te calculan los beneficios sin que tú tengas que hacer ni una sola operación y los deportes pues al final es una cosa muy sencilla ¿vale? la forma de hacerlo si tú estás haciendo aquí al empate ¿de acuerdo? lo que tienes que hacer en otra casa de apuestas es contemplar las otras dos posibilidades que no sean el empate que es la victoria de Francia y la victoria de Italia entonces ¿cómo se hace esto? pues en una casa de apuestas especial que te permite apostar en contra y puedes apostar en contra del empate de tal forma que si empatan ganarías aquí en Dazón Bet porque has apuesto al empate y si no empatan ganarías aquí en esta casa de apuestas y dirás vale ¿y cuánto tengo que introducir en cada casa de apuestas para que matemáticamente me salga un beneficio? pues es muy sencillo de calcular no tienes que hacer absolutamente nada simplemente tienes que introducir estas cuotas que es 3,35 en la casa de apuestas de la promoción y 3,65 en la casa de apuestas en contra ¿de acuerdo? de Betfair Exchange en este caso entonces aquí ya no haces nada te lo calcula ¿de acuerdo? nuestras herramientas y solo tienes que copiar y pegar en este caso estos 10 euros los tienes aquí en Dazón Bet realizarías la apuesta ¿vale? la apuesta gratuita y para Betfair tendrías que hacer 6,47 esto lo explicamos dentro de la formación porque aquí realmente no estás apostando 6,47 se los estás igualando a otra persona ¿vale? porque el Exchange no es apostar contra una casa de apuestas sino apuestas entre usuarios y realmente lo que estarías apostando es el riesgo ¿vale? que serían 17,16 entonces una vez explicado esto y que sería realizar la apuesta ¿de acuerdo? aquí sería darle a realizar ¿vale? por favor introduce una cantidad para apostar bien a veces la edad ni olvida ni perdona y lo tenemos aquí y una vez que ya se ha hecho ¿de acuerdo? aquí tenemos que hacer el 6,47 y ya se arrancaría y acabaríamos de ganar pues 6,34 euros ¿vale? en menos de 2 minutos 3 no sé cuánto llevamos y por qué lo estoy explicando si no al final ya has visto perfectamente que simplemente es copiar esta cantidad y esta cantidad y hacer dos clics y listo entonces vamos a ver ahora de dónde salen estos cálculos porque yo te estoy explicando esto pero tú ni me conoces ni me tienes que creer ni nada por el estilo entonces vamos a verlo matemáticamente que es este cuadrado de aquí ¿vale? o este cuadro mejor dicho entonces ¿qué ocurre si tú ganas en la casa de apuestas? es decir en Dazombe si el partido acaba en empate si ganas en la casa de apuestas ¿qué ocurre en la casa de apuestas? pues oye que has obtenido un beneficio lógicamente y este beneficio es de 23,50 ¿por qué es esto? porque si tú haces los 10 euros de apuestas gratis por 3,35 de cuota serían a 33,50 ¿vale? ¿y por qué sale 23,50 y no 33,50? pues muy sencillo porque la casa de apuestas te regala esa apuesta gratuita pero en el caso de que aciertes te dicen oye quieto parado te lo he regalado te quedas solo con las ganancias pero no con lo que te he regalado ¿vale? pues oye pues perfecto nos sigue saliendo gratis así que sin ningún tipo de problema ¿vale? por eso son 23,50 ¿por qué estás perdiendo 17,16? que esto lo verás en la formación porque es el riesgo que es lo realmente habías apostado en la casa de apuestas en contra en el exchange has ganado en una pierdes en otra hasta aquí todo perfecto si haces la recta son 6,34 que lo podéis hacer con la calculadora perfectamente desde vuestra casa ¿y qué ocurre si ganas la apuesta en el exchange? es decir si no empatan si gana Francia o si gana Italia ¿por qué en la casa de apuestas pierdes 0 euros? aquí es donde está la magia porque estos 10 euros no son tuyos son de una apuesta gratuita entonces aquí no estás teniendo pérdidas y en el exchange ¿por qué estás ganando 6,34? pues bueno tú le habías igualado a otra persona o a otras personas 6,47 euros pues el exchange tiene una comisión del 2% de beneficio ¿vale? entonces si tú aplicas el 2% a 6,47 se te queda en 6,34 que es lo mismo que esto de aquí arriba por eso en ambas situaciones y gracias a que aquí no estás perdiendo dinero porque te lo están regalando ganas exactamente lo mismo y da igual lo que suceda que empaten o que no empaten así que nada por aquí por mi parte ya concluyo y os dejo de nuevo con Juan un abrazo a todos y bueno chicos lo que todo el mundo estaba esperando es el sorteo ¿cómo puedo entrar al sorteo? ¿qué es lo que viene en el sorteo? ¿cuánto dura? etc ahora te lo explico antes de nada el sorteo está valorado en 4,000 eurazos ¿vale? no nos andamos con tonterías son 4,000 eurazos lo que vais a ver aquí en pantalla es todo lo que viene en el sorteo el método Siska va a regalar 3 cursos yo voy a regalar 2 mentorías conmigo una a una valoradas en 1,000 euros y quiero explicaros que va a durar 5 días ¿vale? va a ser un sorteo muy express muy rápido y lo que tenéis que hacer para participar es seguir a el método Siska en Instagram y seguirme a mí y tenemos una publicación compartida entre los dos en la cual tenéis que comentar y etiquetar a 3 personas que conozcáis no sirven personas que no conozcáis y no se dará el ganador del sorteo te lo he dicho tenéis que estar siguiendo método Siska siguiéndome a mí en Instagram y el viernes 30 daremos los ganadores del sorteo tenéis que estar atentos porque si no os lo vais a perder el directo ¿vale? aún así contactaremos con cada uno pero se va a hacer en directo sin trapicheo sin nada en directo lo he dicho viernes 30 10 ganadores mucha suerte a todos darle caña voy a dejar el Instagram del método Siska y mi Instagram en la descripción y bueno chicos hasta aquí este vídeo ya sabéis que mi intención no es promocionar cualquier mierda que manche mi reputación cualquier cosa que no funcione que sea una estafa he probado el método Siska durante 60 días sigo usando el método Siska sigo ganando dinero y por eso he hecho este vídeo para enseñaros a nosotros que también podéis ganar dinero de esta forma y deciros que el curso lo van a sacar al mercado por 500 euros ya sabéis pero para vosotros va a estar muchísimo más barato y con muchas más cosas extra ¿vale chicos? lo he dicho hasta entonces nos vemos en la próxima si te ha gustado este vídeo te aconsejo ver este vídeo de aquí arriba y nos vemos en la próxima adiós